Muy buenas a todos chicos, soy el CoronaGamer y hoy vamos a continuar con nuestro Imperio Escandinavo Reformándolo poquito a poquito e ir consiguiendo, bueno pues, las cosas que nos vamos a proponer ahora mismo a un corto, mediado o largo plazo Que es un poquito el control, el control de Escandinavia, para luego ya más tarde quizá conquistar el Imperio Británico Que sería muy interesante también, luego a lo mejor, bueno ya que nos pondríamos, ya diríamos, joder somos el dueño de toda esta esquina del mapa, a lo mejor más tarde Y eso básicamente es lo que vamos a hacer, entonces vamos a intentar conseguir prestigio como chalao, vale, como auténtico chalao Entonces vamos a dejar que corre el tiempo, ganamos 7 de prestigio al mes Tenemos que buscar la manera de aumentar eso, me gustaría muchísimo aumentar esos niveles Ahora mismo, a ver, puedes transferir cacique, vale, esto sí que lo podemos ir haciendo, sí Puedes desafiar, no, esto no quiero ahora mismo Todo lo otro era para también caer bien a los condes, a los ducados y demás Algunos de mis consejeros creen que el trabajo les pertenece solo por derecho de sangre o influencia Cuán equivocados están, espero resultados, pero a menudo me llevo una decepción Tras un largo día, me estoy quejando a Xenia, que o sea, que es mi mujer, vale Cuando me interrumpe ella, déjame hacer algo al respecto marido mío Unas cuantas lecciones le agudizará, vale, entonces a ver a quién le gustaría recibir una lección Al primero de todos, al mariscal O al mariscal Me di rescate 10, sí Ahora que lo afecte y que me vuelva a salir 50, sí Se pueden crear títulos, todo eso, lo de crear títulos también lo iremos haciendo poco a poco Ah, pues mira, pues mira tío, es una manera, es una manera muy, 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 muy entretenida De ganar prestigio, eh Y nos está haciendo falta, sí Ducado, 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 ducado No, sí, pero es que nosotros aparte Ah, es que se han creado los reinos, hijo de puta tío Ay, que diga Cachis en la mar Eh, esto no tendría que haberse hecho, tío Los reinados deberíamos de haberlos creado Porque si no, entonces lo máximo que podemos es 300, 600, 900, 1200 2400 en total Lo hacemos, joder, ahora lo vamos a hacer Cre... vamos a ver A ver Giemang Joder Xelandia, tío Xelandia no era de aquí abajo A ver Xelandia, tío No lo tengo, tío El ducado de Xelandia no lo tengo Bueno El ducado de Xemanjoka Joder, tío Bueno, no, hombre, tío Esto, venga Lo creamos Lo creamos Nos vamos a donde está Supuesta A ver, ¿dónde está? Xopia Vale, vale A quién le pertenece Sobre todo a este hombre, ¿no? Quizás O a este O a este ¿A este quién le pertenece, tío? Es que este está muy fuerte Este, este, este va a ser Conceder títulos A ver ¿Y ahora dónde está, tío? ¿Soy tonto? ¿O qué ha pasado? ¿Por qué no lo veo? A ver, esto es Reino de Finlandia Laponia, estos son los reinos Y yo he criado un ducado Gran, gran reino de... vale El de Suecia, el de Dinamarca Blenquín, que es mío Ego, este era, tío Ego, ego no, no era ese, ¿no? Ya no me acuerdo ni de cómo se llamaba, tío ¿Te lo puedes creer, tío? Vamos a ver Títulos que tienes Ego, egofilqui A ver ¿Dónde está este? A ver, este no era Atrás Ay, ¿dónde está? Lo hemos creado al final, ¿o no? Egofilqui no era Lo hemos creado Lo he hecho yo así como Como que he querido Y luego no lo he hecho Yardón Me suena que fuera este, ¿no? ¿Era este? Vale, es Leporia Leporia, vale, vale, vale Que yo he leído Yo he leído antes mal, vale Entonces a estos Le vamos a conceder Leporia Ahí, aquí está Aquí está Bien Otro título más Venga Zelandia, tío Este me interesa a mí mucho Tenerlo Este me interesa Crearlo Y tenerlo ¿Vale? Entonces este No lo vamos a dar En cambio Vamos a dar A ver Espérate Espérate Vamos a ver Tendremos Por ser demasiado Ducados Vale, sí Tenemos Viking ¿Qué dices de Viking, tío? A ver Zelandia Me interesa Pero, tío El de Scania No lo tengo yo De verdad, tío No, se lo he dado a alguien No me lo puedo creer Entonces Ninguno de los dos Me interesa, tío Ninguno de ellos Me interesa Entonces se lo voy a dar Al primer pringado Este es un buen pringado Espérate A este Viking era, ¿no? Era Viking ¿No? Sí, ¿no? Of, tío Qué mierda, tío Mi memoria de puto pez Viking Yardón de Viking Vale, entonces Mierda, Pati Aquí Vale Ahora Seguimos creando Títulos Ducado de Meckenburgo Meckenburgo Lo creamos Yardón Yardón De Meckenburgo Ah, qué guay, tío Aquí abajo Ah, este, tío Meckenburgo Aquí está Todo para ti, tío Muy bien Y vamos a crear El ducado De Praenlandalog Que se llama Yardón de Praenlandalandog Vale Ay, ¿y dónde está eso? Ah Praenlandalandog Está por aquí Por el norte Vale, perfecto Entonces ¿A quién se lo vamos a dar? Ah, esto es nuestro Esto es justo Es nuestro Pues bueno Estos que son más debilillos ¿No? En todo caso Conceder el título Y le damos Ja, pra, 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 pra Doh No Ja, pra, pra, pra La doh Vale, perfecto Entonces Ahí está Muy bien Tenemos 2.400 Nos faltan 101 Vale Eso ya es más Y hemos conseguido ser Ilustres Y encima Le estamos cayendo mejor A este, tío Todo Buenas noticias Genial Ha llegado Un Un invitado notable Vamos a ver Diplomacia Es que Lo que no me gusta Es que sean De otras religiones Entonces Este es lo mejor A ver Secreto Muchas cosas Muchas cosas Espérate 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 Lo de Duque ganado Mierda Lo de Que ha llegado Un Vale Lo de Que tenemos Aquí Vale Ya Terminó la tarea De encontrar secretos Que te lo has creído Eh Has encontrado El secreto No creyente De Refis Es que este Es un don Nadie, tío Le podemos hacer El chantaje En todo caso Vamos a hacerle El chantaje Que dice que puede Vamos a intentarlo Ya que estamos aquí Pues ya lo intentamos Donde disponibles One Bueno Vamos Mientras Esto se pone A ver Ya tenemos El rasgo De sabio Vale Entonces Luego tenemos Estudios Anatómicos Que sería lo interesante De hacer Posiblemente Porque lo de teólogo Ya es que me da lo mismo Entonces Vamos a ver Los beneficios Que tiene un poquito Lo del tema De la medicina Estudios Anatómicos Dice Cuesta menos Contratar médicos De la corte Los tratamientos Del médico Dan mejores resultados Perfecto Despreocupado Ganancia de estrés Menos 20% Perfecto Puedes tomar decisiones Abrazar El celibato Abandonar El celibato Espérate Vale Y dice Lávate las manos Menor posibilidad De contraer dolencia Uuuu Uuuu Que guay Que guay Resistencia Resiliencia Mental Tiempo Entre ataques De nervios Más 3 años Vale Perfecto Pero no No quiero Tener ataques De astral Conócete a ti mismo Recibe un aviso Cuando falte un año Para una muerte Por causas naturales Vale Constitución de hierro Penalización de fertilidad Anulada Más 30% Pues no sé si eso me interesa Penalización de salud Anulada Estímulo masivo Eso sí Bueno Estímulo medio De salud Vale Y completo Dice Cuerpo entero Y nos da Fertilidad Más 20 Que no me interesa Salud de estímulo medio Y ganancia de estrés Menos 20% Eso Iremos Iremos por ahí Total Lo del teólogo Pues para que Total Si también Estamos bastante bien Que Como vais entonces Lo del tema de Que esto es mentira Verdad Que tu sigues aquí Encontrando el secreto Scania debe de ser mía Scania debe de ser mía No voy a permitir Otra cosa Porque esto de Esto lo tenemos que hacer Si o si se ha resultado Una facción Perfecto Revocar títulos Sería lo suyo Escándalo Mi prima Lleva tiempo Mostrando señales De embarazo Y todos creían Que no se quien No se cuanto Y ahora todos lo saben Vale Que lo sepan Y este se va a morir Herida Mi cortesiana Herida Mi cortesiana Ha resultado herida Y la herida es profunda Me temo que su cerebro Su cuerpo Joder Con su cerebro Su cuerpo No es lo bastante fuerte Como para luchar Sin ayuda Creo que la muerte Está en la cabeza De su lecho No se puede hacer nada Gravemente herido No Pero ahora si que Vamos a buscar Un médico De la corte Ahora que tenemos Tenemos dinero Comenzar la búsqueda Venga Vamos a buscar Un médico de la corte Que nos vaya a acompañar En el resto De nuestra vida Literatura codiciada Mi señor Se me acerca Con premura Mi concubina Dala Un mercader local Tiene un ejemplar Del compendio Del cálculo Y Comparación Pero se niega A vendérmelo Si le habéis Si le hacéis Ver el error De su modo Actual Estaré en deuda Vale Me encargaré De que el libro Llegue A ver Que me lo quedo yo Vale Me encargaré De que el libro Le llegue a ella Pobretica Hemos ganado Un anzuelo Con ella También Tío Que panzón De 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 Encarcelar No Seducir Cortejar Ganarse Enviar Regalos Despedir Con cubina Si es que tampoco Sirve para lo único Que sirve Para encaparar Médico de la corte Este mundo está lleno De peligros Hasta para un gran rey Y su corte A petición mía Mi sirviente Han buscado Según Las recomendaciones Ahora han reunido Unas cuantas opciones Entre las que elegir Vale Perfecto Entonces tenemos A este buen hombre Que dice Mira Esta opción Está disponible Porque tengo El rasgo De erudito Vale Entonces Este buen hombre A ver Tiene también 17 Que está muy bien Médico Tiene Este de médico Bien Paciente Cínico Diligente Va Un house Después dice 62 Vale Dice También Este Este de aquí Que dice Que tiene 15 Que tiene menos Tiene médico Y también Aspirante A maestro De kirima No 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 Justo Compasivo Y casto No es tan mal No es tan mal Y después Este de aquí Bajor Nueve No No Me voy a quedar Con el primero Nadie lo quiere Imprisonarme No No Nos vamos a quedar Con el primero Cuidado Si Tenemos un médico Ya De la corte Entonces Teníamos por ahí Una enferma Que estaba Intentando Teniendo un médico Teniendo un médico Ya supongo Que irá A él Pueden casarse Mi hija Vamos Vamos a buscarle Una Reino de Polonia Pues sí Pero bueno No Sí Pero bueno No Mi hija Blink Ostras Con Francia Espérate ¿No? Condado Guinness Guinness De los récords Venga A la llamada De la guerra A ver A ver Que yo me entere Yo aquí Porque Porque claro Cuanto más aliados Tengamos Pues Obviamente Vamos a tener También más guerra Entonces dice Que esto tiene Cinco mil Estos tienen Mil Es decir Y nos vamos a enfrentar Contra Vale Aceptamos Totalmente Y que se la apañe de ellos Con cinco mil Dice Conquista Ejercitos Nórdicos A ver Tío Que pedazo De imperio Tengo ¿No? Y ¿Contra quién Estamos luchando? Contra Estos dos ¿No? Estamos Estamos intentando Ganar Estos dos territorios No nosotros ¿No? ¿Este quién es? A ver ¿Este quién es? ¿Dónde está? ¿Aquí? Vale No es nuestro Si es que da lo mismo Si no lo vamos a hacer Tampoco Si no vamos a sacar Ni los ejércitos Excelente A ver Al implacable Rey Corona Gamer De Escandinavia Acepto gustosamente Vuestra petición Vale Que hemos ganado Otra A ver A ver A ver Estos son los que tienen Aquí cinco mil No Estos son los que tienen Dos mil ¿Qué pasa aquí? A ver A ver Que en teoría Deberían de ganar Fácilmente Sin mi ayuda Sin mi ayuda Deberían Porque estos son cinco mil De poder militar Están por aquí Están por aquí Van a empezar a dar por culo ahora Vale Perfecto 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 Tampoco Tampoco nos vamos a meter ahora En En problemas Y esto Lo de la cacica Es que no No merece la pena Lo de la cacica Porque si es que va a llamar a otra persona Y nosotros Pues Nos vamos a poner Nuestra vida en juego Vasallos poderosos Nada Y estamos Esto de conceder títulos Esto también Lo haremos Pero más adelante Vamos Es que lo que pasa Es que a mí me interesa Conseguir esto ya 37 Ya nos falta muy poco Pese a nuestro intento Mis agentes No han hallado Ningún No estoy seguro Seguid adelante Venga Vamos a seguir Encontrando E intentando buscar Secretos del De Scania Porque me interesa muchísimo Quitarle Quitarle el poder Sin ser un tirano ¿Me entendéis? Ofrecer concubina Exigir la rendición De la guerra de vasallos No 63 ¿Cómo vamos Con nosotros mismos? 51 43 Hay alguno Que esté más cerca Esta Esta por ejemplo Pues esta Vamos a ganarnos A la señora A la señora Sí Aparte lo bueno Es que Tengo bastante Diplomacia ¿No? También Tengo bastante Diplomacia Y eso hace que También Las posibilidades De las conjuras Diplomáticas Es decir Bueno De ganarnos Las conjuras Estas de De caerles bien Pues la verdad Es que aumentan También mucho Las posibilidades ¿Qué pasa? Brank Puede casarse Este es Un hermanastro Y campeón Vale Perfecto Pues nada Pues ya sabes Con No Con estos Porque yo ya no sé Quien estoy aquí Haciendo Desviación Ostras Pío A ver Mi vasallo Mi vasallo Mi vasallo Es esta Vale Estoy Estoy en la agonía Del Estasis Con la ayuda De una Con la ayuda De una piel De animal Cuando mi vasallo Entra en la alcoba Veo como Duda Pero cierra Cierra la puerta Y entra Oh Gran Récord Onda Gamer Eso 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 parece Parece interesante Dejad que os ayude Pero que ha hecho Digo Ha sucedido Si sucederá No lo se sabe Ha sucedido Que dice Jarbron Ha averiguado El secreto ¿Qué? ¿Qué? ¿Has descubierto? No Has averiguado El secreto De desviación De tú No Yo soy desviado No Ella es desviada A ver Orientación Heterosexual ¿Y yo? Yo también A ver A ver A ver Has hecho avances Hacia una relación Íntima Con Jar Hasta No estoy No me estoy Interiando No me estoy Interiando A ver Has averiguado El secreto De desviación De tú De tú De tu De Vale Vale No Que son Son desviaciones Pero no Pero bueno Es que es una Es un armario Tío Está claro que es Por lo otro ¿No? Bueno Entonces Uff Pues ya está Uff Nos quedaremos con Uff Acepto gustosamente Vuestra petición de matrimonio Vale Perfecto Entonces ¿Yo qué coño soy? Tío Yo soy hetero Y mi vasalla Y mi vasalla Entonces Tío Era esta Vale A esta le hemos Hemos descubierto Un secreto Vamos a Entonces A este se le puede hacer Un chantaje Dice Desviación Le caeríamos peor Pero va a aceptar A ver Todo esto Sirve Sirve Guay No sé Si quisiéramos Yo qué sé Hacer cualquier cosa Pero es que no tienes tú Nada que a mí me interese Paso Promover cultura Vale A ver Por aquí abajo No hay nada Ya nada Ya todo es nuestro Menos todo esto Pero que esto ya sé que de verdad Que me importa una mierda Vamos a ir por aquí Dice por aquí Todo está bien Todo está bien Todo está bien Excepto ya por aquí Vale Entonces venga Pues este mismo Cuatro añitos Ocho meses también Para la religión Cuatro años Para el control Muy bien Puedo crear El ducado De Pero si ya lo había creado Lo tengo que volver a crear Pues lo creo Así me arruine Poseo demasiados ducados Para en la log Mierda Mierda A ver Dónde está Para en la log Para en la log Que está aquí Si se lo habíamos dado A este No Que todavía Pasa Conceder títulos Para en la log Para ti No, si esto va a ser A lo mejor un error ¿Sabes? Pero que me va a beneficiar Esto me va a beneficiar Así como lo digo Tío Porque ya tenemos suficiente Como para Obtener Promulgar la ley De autoridad Tribal Alta La opinión De los vasallos Van a bajar Un menos 10 Y podemos Revocar títulos Y podemos Retraer vasallos Los personajes Pueden ser Encarcelados Un gobernante Tribal Cuyo señor No tenga gobierno Tribal Puede asentarse Y convertirse En feudal O clan Vamos a Promulgar la ley Y ya Ya tenemos Ya tenemos Un imperio Bueno, es un imperio Tribal Lo que realmente Nosotros tenemos Ahora Podríamos hacer así Podríamos Otro gran batallo No Retraer vasallo Y le podríamos Quitarle Este vasallo Podríamos Este vasallo Pero dice Esto es un acto De tiranea Lo que los súbditos Emperoran En tres Su opinión Y a este Le voy a caer Peor Pero me da lo mismo Tío Porque es tres Es muy poco Entonces Se lo vamos a retraer Automáticamente Se lo vamos a retraer Creo que lo tiene Él que aceptar Dice Acepto A regañadientes Le caigo peor No te preocupes Vamos a hacer una cosa Vamos a llevarnos bien Vale Ya Va directo a mi Vale Entonces A este buen hombre Vamos a darle un poquillo De dinero Para que esté así Tranquilito Vale Y ahora A ti Revocar título Este título A ver Ahora Vamos a ver Tengo No Anzuelos Anzuelos y anzuelos potenciales Por secretos Anzuelo débil Favor Favor Sobre ti Vale No Entonces Yo no tengo el anzuelo Ella tiene el anzuelo Tío Lo que es peor A ver Tendríamos Que le caeríamos Como el puto culo A esta tía Vale Es un acto Es un acto de tiranía Entonces Todos mis súbditos Empeoran En menos 15 Que eso No nos lo podemos permitir Vale Entonces vamos a hacer una cosa Vamos a coger A nuestro consejero Descubrir secretos Y sobre la tipa Esta Vale Vea Entonces vamos a dejarlo ahí A ver si encontramos algún Algún secreto sucio De la tía Que lo podamos utilizar Para luego Retraerle El título Porque ese título Uy Ese título va a ser Hanlan Va a ser nuestra Nuestra capital Entonces no hace falta Si o si Por ejemplo En el momento en el que ya tengamos Hanlan Se nos va a poner 7 y 6 A ver Claro Si 7 y 6 Y A este buen hombre Le daríamos una de las dos A chantaje Ya Ya No Esta es otra A ver Lamento haber Tenido que llegar a esto Conozco Tus tendencias sexuales Que dices Espérate Un poco corriente Si deseas que guarde el silencio Harás lo que yo te diga Hija de puta Que tú también Eres Guarrona Asquerosa Dice Y si lo rechazo Dice Exponer el secreto De desviación Vale Y al aceptar Chantaje sobre tú Vale Entonces Vamos a ver Vamos a hacerle Nosotros también lo mismo Vamos a hacerle Un chantaje De la desviación Porque así Ya tenemos Los dos Chantaje rechazado Joder Ya sea por un sentimiento De orgullo equivocado O miedo a mayores represalias Lleva una firma No tengo ningún poder Sobre ella Vale Pues tú A esponja A esponja de mon No A esponja de mon A esponja de mon Ahora esta ya dice Que Si es que no es nada Tío Si es que dice Vaya mierda Va hasta co de mininas Tía Si es que no lo pone Por aquí Esto de Desviado Ah si lo pone aquí Vale Lesviado Estás tío Pues esto es jodido ¿No tío? Opinión de asastor Mal Es un delito Para tu señor Vale Revo Podemos encarcelarlo Y podemos revocar Títulos Que bien Que bien Que bien Que bien Hombre Esta Ah si Esta tiene títulos Pues se los revocan Vale Ya lo veremos Ya lo veremos El bastago de mi dinastía Dice Mi cortesana Ha dado la luz Porque entonces Ah vale Pero bueno A ver Pero esta quien es Mi cuñada Y este es Mi hermanastro Tío Pero si es mi hermanastro Tío Que más me da Tío Esto me da lo mismo De verdad que esto me da lo mismo Los hijos directos Y los nietos Y cosas así Sí Pero lo otro no Tío Y no me puedo creer Yo que estamos perdiendo Aquí esta batalla De mierda No tío Que sigues teniendo Cuatro mil Pero tío Yo no sé Cómo estás perdiendo Estas batallas Tío Espérate ¿Qué ha pasado aquí? Ah no Vale Vale A ver Por favor Cuarenta por ciento Cuarenta De posibilidad De encontrar un secreto No sé por qué Tenemos tan pocas Posibilidades A lo mejor Porque es un mancazo Tío Es posible Es posible Que sea por eso Ya tenemos Veintiséis mil De soldados También Bien No vamos mal Ahora para subirlo A su luta Tío También nos piden Cinco mil Una auténtica barbaridad Que ahora mismo No nos hace falta más A ver Si nos vamos aquí A decisiones Fordar 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 Orden militar Fundar Orden militar Adoptar El método Feudal Esto es Ah Ojo Ojo Cuidado Asastur Es una fe Organizada Tu nivel de fama Distinguido El nivel de desarrollo De Blinky Es cinco o superior Y tener el setenta por ciento De la innovación Es militar Ojo cuidado Ojo cuidado Si Ojo Ojo cuidado Que podemos Adoptar El método Feudal Para que Escandinavia Se siga extendiendo Y desarrollando Necesitamos Abandonar Los viejos Métodos Y adoptar Un nuevo Modo de gobierno Todos juntos Si O Si Prioridad Otra vez Prestigio Puedo desafiar No me interesa Puedo transferir Si No 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 Revocar Títulos Este Seguimos Con lo No 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 merece la pena realmente tío vamos a dejar un poquito de tiempo a ver si a ver si encontramos algún secreto vale que me gustaría muchísimo encontrar algún secreto 40% de posibilidades lo vamos a hacer yo creo que un par de veces si no sale nada pues ya está por mala suerte fuera del matrimonio ahora se sabe la verdad mira que me da orden tío soy unos fornicadores tío soy todo unos fornicadores de mierda bueno yo también sabes que yo suelo tener bastante hijo pero joder con mi mujer bueno y con concubinas también sí somos unos guarros todos vale no sé por qué me sacáis esos mensajes cuando todo el mundo guarro tío si fueran noticias de verdad pero si somos todos aquí que nos apoyamos hasta las palomas tío ganada vale perfecto encontraremos algún secreto me encontraremos algún secreto un 40 por ciento de posibilidades no es muy alta la posibilidad no es muy alta convertir la fe vale vamos a parar espérate ooooh a sastur está potente la sastur eh la sastur antigua ya va perdiendo va perdiendo la sastur va increchendo increchendo sí señor increchendo vale entonces vamos a seguir por aquí por su 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 a ver cómo se diría esto espérate es una s y una jota juntas tío cómo es es el 10 bueno pues ya está pues así ahí te vas a te vas a convertir en una nueva religión continuamos que esto está también a punto he descubierto a ver tarea finalizada no porque porque tarea finalizada terminó pero este es mi jefe de espías y dice ha encontrado un secreto de esta persona pero es que no me interesa esta persona desviación pero quien tiene canciller de la cacica bueno a ver qué podemos hacer vamos a hacerle un chantaje chantaje ahora por desviado exijo lo que me debe a mi vasallo que renuncié públicamente a vuestro derecho a castigarme y me concedáis el perdón de mis delitos has admitido que qué que qué por para revocar el título de ella pero a ver qué ha pasado 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 que no me he enterado tío como queráis no me he enterado no me he enterado de lo que ha pasado a ver a ver este no lo podemos no lo podríamos quedar nosotros en nuestra corte porque a sastura antiguo va a invitar a la corte dice que no pero con un anzuelo dice que sí a no no lo quedamos a ver qué ha pasado qué ha pasado que no me he enterado qué ha pasado que no me he enterado porque yo a esta tía le puedo seguir rebocando el título no sé no tenemos título pero seguimos aquí investigando no sé lo que ha pasado pasados poderosos vale vale a ver a ésta lo bueno es que le hemos quitado pues a su a su canciller creo que era creo que era su canciller ya ya nada ya no es nada porque ya sí ya es un cortesano pero únicamente mío que tío de verdad que yo quiero convertir esto en mi capital ya no por nada ya sí ya el objetivo ya estaba ya es decir al tener esto ya en 5 ya me da lo mismo lo que pasa es que sí que me interesa mucho convertir esto en mi capital y de mientras pues como vamos a ir ganando prestigio a ver cómo esto dice opinión laica más 10 y pero hay alguna manera de conseguir de ir ganando más prestigio a lo mejor con el árbol es que estamos aquí en la vez posesión erudición gloria a lo mejor esto no aceptación no fertilidad no esto tampoco temor temor natural casa de guerreros luego de mar saqueo como dice el dicho para la familia blain va el botín vale si tú lo dices aventura alcance diplomático más 30 se reciben tropas extras por encima del límite de la aventura barra 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 pero así como así como tal no hay ninguno que realmente te dé más no tampoco te creas ya con y ya iremos consiguiendo el prestigio de alguna manera u otra hombre a ver el prestigio también lo podemos ir consiguiendo a lo mejor con esta batalla también vamos vamos a ayudarles militar como no es nuestro problema tampoco lo ponemos aquí a ver reclutamos tropas las suficientes como para que tampoco nos baje demasiado el el prestigio lo suficiente ya está o con 8.000 vamos que es que chuta no es que no me puedo creer que vayan perdiendo de verdad que triste suena todo esto vale entonces vosotros os juntáis y yo dividiese en dos que serán 4.000 y 4.000 igualmente vosotros todos juntos vais a ir a a la capital a ver este es uno de los malos no no si no si son tres malos eh no pero esto es lo mismo no estonia gran cacicazo de estonia vale y vale pues esto es el reino de este gran cacicazo de estonia vale perfecto que estos son los enemigos vale 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 Dinastía, por favor, dime qué es, hijo mío. Tu hermanastro y tu prima, tu prima cuñada, tío. ¿Qué habéis hecho? Buah, llamadlo como queráis. Llamadlo como queráis. Menos 19, tío. ¿Será posible los malos, los malos malísimos que son, tío? ¿Dónde está esto? Esto es por aquí, vale. A ver, ¿cómo vamos por aquí para encontrar secretos? 50%, vale. Tu hermana ha muerto, vale. Perfecto, tampoco me importa. Y esto lo vamos a ganar, sí. Es que no me acuerdo si con las muertes ganábamos... Vasallos poderosos, podemos transmitir, no. Estoy quinto y puedo encarcelar a dos. Al Yard... A esta la podemos encarcelar, bueno, ahora lo vemos. Inventar derechos, no. El regalo de la generosidad. Mi hijo y heredero. Magnus, tío. Este es la polla gorda, tío. Eh, llevo mucho tiempo impresionado con uno de los campeones, vale. Perfecto. Dice, generoso. Diligente o paciente. Generoso. A ver, generoso es bueno. Ingresos mensuales menos... A parte, ¿qué me pasa a mí? ¿Por qué estoy tan... ¿Por qué estoy tan... ¿Por qué estoy tan... ¿Por qué estoy tan putamente estresado, tío? Vámonos de... Cacería, no. Porque estoy liderando un ejército. ¿No? A ver. No. Literalmente, no. No, no vamos... Nosotros no vamos a ser un campeón, eh. A ver, ¿dónde estoy yo? Emplear en la corte, esto sí. ¿Dónde estoy? Tío, no... Bueno, es que, claro, es que a lo mejor es porque soy... Soy muy así. A lo mejor sí que es verdad que tengo que, ¿no? A ver, yo qué sé, tío. Bueno, ya está. ¿Qué vamos a hacer? A ver, como soy... Soy generoso, soy algo así como generoso, valiente, confiado, ferviente... ¿Cómo puedo yo perder un poquito de estrés? No lo sé. Esperemos que no... Pues estábamos hablando, estábamos hablando del tema de que no tengo problemas para el estrés. Y ahora estoy teniendo problemas con el estrés, tío. A ver, si yo hago así como que yo digo a mi esposa, por ejemplo, si yo quiero enviarle un regalo, yo no... No, 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 no pierdo estrés, ¿no? Yo no pierdo estrés. A ver. Nuevo rasgo. Despreocupado, vale. A ver, pero mira, a ver. Ganancia del extremo, 20%. Pues perfecto. A ver. Arreando. No ha venido aquí ni pintado, tío. Aquí ni pintado. A ver, ¿cómo va esto? Ya no sé ni dónde estoy. No estoy seguro, sigue para adelante. Hemos descubierto... Nada, dice... Terminó la tarea, no. Va, tiene que seguir, eh. Tiene que seguir. Esto ha ganado, ¿verdad? Prisionero, vale, perfecto. Vamos a coger... A estos de aquí. Y nos los llevamos aquí. Estonia. Estonia, esta parte de Estonia también. Entonces vamos a coger estos. Y nos los vamos a llevar aquí. Condesa ganada. Perfecto. Ya llevamos 63%. Oh, es imposible. Joder, te has decidido morir justo cuando te he ganado, tío. Es que te has hecho nada más. Ay. Puedo pedir rescates. Pero puedo pedir más. Así que tampoco vamos a hacerlo. Puedes encarcelar. Encarcelar. No, no me interesa. Ahora mismo no me interesa. Espérate, déjalo aquí metido. No. Y lo de... Nada, vamos a continuar. Joder, tío. Entonces, vamos a ver. Aquí. Vamos a... Vamos a... Va, 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 va. Va, no, tío. No. Aquí, aquí, aquí. No, quédate aquí. Joder. No me lo puedo creer, tío. No me lo puedo creer. Torpe. Que soy un más torpe top, tío. Venga, iros para acá. Ala. Puedo decir... Consejero. Bueno, espérate. Pausa, 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 pausa. Pausa que me estoy liando. Vamos a ver. Llamar a la guerra. Espérate. Un consejero ha muerto. Que es el que me estaba así. Vamos a ver. Catorce. Y diecisiete. Vamos a asignar el de catorce. No por nada, sino porque es el que toca. ¿Vale? ¿Cómo está esto? 70% de encontrar un secreto. A ver si es verdad. Esto es una batalla de 2.000 contra 2.900 contra 2.600. Pues sí, ¿por qué no? Es que son maneras de ganar también prestigio. Pero nosotros vamos, que sepáis una cosa. Que nosotros vamos a ganar ahora. Pustola, macho. Pues cómo se han puesto estos, ¿no? Pero estoy luchando contra mis propios... Espérate. Conquista guienense del cacicazo de... Pero ¿y por qué estamos aquí los enemigos? ¿Por qué están aquí? Ah, vale. Que no son los mismos. Vale, 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 vale. Es que la han pillado aquí. Vale. Igualmente. Ahora iré para allá. Es que ahora mismo... Ahora mismo estoy yendo a donde estoy yendo, ¿vale? Estoy ganando una batalla. Ya luego ya iré a por la siguiente. Gano menos dinero, pero el prestigio lo sigo ganando entero. ¿Esto es verdad que yo ahora mismo tengo más posibilidades? No, 40%. 40%. Así que tampoco, vamos. Anda, ha aumentado... Vea, perdón. Qué bien. Magnum Corona Gamer va a ser un personaje importante en la vida, ¿eh? Lo malo es... A ver, espérate. A ver, mi personaje. Tiene 45 años. Y Magnum tiene 10. Le faltan 6 años para la mayoría de edad. Y yo entonces tendría 51. Muy lejos de la muerte. Y encima... Encima siendo un puto erudito de la salud mental y todo... Mi vida va a ser larga, tío. Va a ser larga. Entonces... Magnum Corona Gamer va a tener el mismo problema que a lo mejor... Que está teniendo Corona Gamer, ¿no? Que realmente vamos a tener una vida larga, 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 larga. Se han casado. Perfecto. Como dicta la ley. Ahí, ahora se va. Vaya, vaya. Mi consejero ha muerto, tío. Te puedes creer, tío. Por causas naturales, vale. ¡No me jodas, tío! ¡Otra vez! A ver, vamos a ver. Jefe de espías. 12, 12, vale. Tío, ya a la mierda, tío. Es que toca la buena. Lo siento, tío. Ya toca una... Una... Una personaje que realmente sepa hacer su trabajo. Tarea finalizada, verás tú. No... A ver... Sí, algo lo encontraremos. Algo encontraremos. Algo encontraremos. El destino de los hombres del norte. Viendo... Viviendo en las duras tierras de Escandinavia... La historia de nuestro pueblo está marcado por... Saber asegurarse la prosperidad y la supervivencia mediante el comercio, el saqueo y la guerra como guerreros a sueldo, vale. Con el tiempo, esto resultó en la acumulación de grandes riquezas, haciendo que nuestra gente echarra raíces y se fuera estableciendo con más frecuencia en haciendas permanentes. Vale. Ahora, estos asentamientos han comenzado a diferir entre sí culturalmente a medida de sus tradiciones... Vale, lo primero y principal es garantizar nuestra prosperidad. Todos los condados y personas de la cultura nórdica... Nórdica... De tu señoría adoptan la cultura danesa. ¿No? Los condados... Se mantienen en su cultura. Sí, 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 sí. Vamos, vamos. Digo... Nórdico... Nórdico hasta... Vamos. Nórdico hasta la muerte. Vamos. Nórdicos hasta la muerte, tío. Nórdico hasta la muerte. A ver, es que me han llamado. Dos segundillos, a ver. A ver, bástago. De mi dinastía, mi prima, tío. Si es que si es mi prima, entonces ¿para qué polla...? Es que, tío, aquí hay un menjunje de folleteos, tío. Que mi prima y mi sobrino están follándose. Ir por siglos a la mierda, tío. A ver. A ver. A ver, a ver, a ver. Hemos conquistado esto de manera autoritaria. Vamos a irnos a por esta parte de aquí a lo mejor. Y esta es que está aquí en 500, ¿eh? Es que está en 500. Esta batalla se supone que la ganaríamos fácil. Pues vamos a intentarlo, ¿no? Sí. Ganaríamos fácil más que nada porque son pocos. Y aquí hay 6.000 también a sus órdenes. Y en el peor de los casos, mandamos aquí unos cuantos de los nuestros, ¿no? Vale. Pero vamos a ir conquistando poco a poco. ¡Ojo, ojo, ojo! ¿Se ha complicado esto o qué? Ojo, ¿esto se ha complicado o qué? No me lo puedo creer. Espérate. Se ha complicado el asunto, tío. Se ha vuelto a complicar el asunto, tío. Pero si íbamos ganando por bastante. A ver si esto ya lo conquistamos. A ver si esto lo conquistamos ya. Esta puede ser... No, no. Esta puede ser. Estas dos conquistas son vitales porque son las capitales, supuestamente. Vale, escándalo por mi prima. Ahora todos lo sabrán. Vale, vale. Estoy acostando a estos con... A ver, jihad renovada. La casa del Islam está gravemente amenazada por la embestida de paganos e infieles en sus propias tierras. En respuesta, su magnificencia califa ha proclamado que ha llegado al mundo una era de jihad renovada. Las religiones que son el corazón de la droga, el Islam, deben ser recuperadas, cueste lo que cueste. Todos los fieles... Vale, entonces... Empieza la fe musulmana. Ahora tienen acceso a la jihad. Muy bien. Felicidades para ellos. Pues chicos, vamos a ver. Vamos a dejarlo por aquí porque esto va a ir muy poquito a poco. Esto es una cosa que va a ir cocinándose a fuego lento, ¿vale? Entonces, vamos a ir tranquilos. Vamos a ir parando el juego, ¿vale? Vamos a dejar en satisfecho. Sí, 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 sí. Va, paramos el juego. Me he convertido en mi administrador. Y seguro que eres una puta paqueta, ¿verdad? 17, va, tampoco tan mala. Bueno, pues chicos, lo dejamos por aquí. Y el próximo día más y mejor. Hasta luego. No, no, no.